¡Vamos! ¡Vamos! Que ya la conocemos, como lo es el Picatito Corona, el Chucky Lozano y Raúl Jiménez. Esa tripleta que puede ser factor clave dentro de las eliminatorias. Y por supuesto en la media cancha, muchas, muchas dudas en cuanto al esquema del Tata. Si bien vemos a Córdoba que inicia de titular, vemos a un Héctor Herrera que renueva en la plantilla y un Edson Álvarez que para mí es el fijo, el contención que debe estar 100%. También le menea en la defensa quitando a Araujo, poniendo de nuevo a Héctor Moreno de titular. Y por las bandas, ahí Jorge Sánchez ya no jugó, ahora jugó el Chacar Rodríguez y se quedó por la misma banda de la izquierda y estaba Gallardo Ochoa muy bien en el arco. Pero a esto le sumamos las interrogantes que hay. A ver, ya no estamos para probar jugadores. Estamos a la vuelta de la esquina prácticamente para el Mundial de Qatar. No tenemos la superioridad numérica, no tenemos la capacidad de estar probando jugadores. Por favor, eso era desde antes. Ahora hay que poner una plantilla fija, que esa plantilla fija sea la que nos dé el partido, el quinto partido, el tan ansiado quinto partido y por supuesto que nos dé el avanzar a Qatar 2022. Estas son las cualidades que trae la selección mexicana con un Chiqui Lozano que anda muy prendido, con un Raúl Jiménez que por poco me lo lesionan, con un Tecatito Corona un poco desvanecido, pero aún así tiene cualidades, tiene esa magia que ya le conocemos al buen Tecatito Corona. Pero para mí el Chiqui Lozano, jugador del partido de ayer, un Chiqui Lozano que a pesar de que tuvo oportunidades, la cerró en algunas de ellas, pero tuvo un excelente partido. Raúl Jiménez, si bien no pudo concretar una acción de peligro y también se vienen otros cuestionamientos para ver quién es el punta fijo, si Punes Mori o Raúl Jiménez, esa será una de las cuestiones que nos dependerán en este corto lapso de las eliminatorias. ¿Quién se va a quedar de punta? ¿Raúl Jiménez o Punes Mori? Las grandes dudas por parte del Tata Martín y por supuesto de la selección mexicana. Por su parte Honduras, un Honduras que no se le iría por dónde, un Honduras que no tiene jugadores espectaculares, un Honduras que se vio, se echó más bien para atrás, para esperar algún contragolpe, algún error de la selección mexicana y por supuesto el error fatal de Figueroa que se va expulsado ante la falta que le cometían a Raúl Jiménez, que por poco y lo fracturan, reitero, por poco y ahí le quiebran el piecito a Raúl Jiménez. Y eso que viene recuperándose de una lesión bastante grave. Esto es lo que pasó dentro del terreno de juego en el Colosio de Santa Úrsula. Una victoria con goles de Córdoba, con goles del Chucky Lozano, un golazo por parte del Chucky Lozano. Y un small entraba de cambio por Raúl Jiménez y metía un gol para marcar el segundo y el tercero, por supuesto, del Chucky Lozano. Así las cosas en este análisis breve, en este análisis delgado de lo que pasó entre la selección mexicana y la selección de Honduras. Espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en Aldea Deportiva, también en Diego Sandoval, aquí en mi página de YouTube, de Facebook, y por supuesto, enterarte de todo, todo el contenido que tenemos para todos ustedes, todo el ambiente deportivo en Aldea estará presente. Y bueno, espero que estén ahí al 100% para que estén informados del mejor contenido deportivo. Mi nombre es Diego Sandoval y bueno, nos vemos en el próximo análisis. Que tengas un excelente día, una excelente noche. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!